RIKIKISUM ¡Hola, Rikki! ¡Salto hacia atrás! ¡No hizo salto hacia atrás! No puedes decir que no al salto hacia atrás. Es salto hacia atrás. ¡Y es un salto! ¿Estás seguro de que estás bien, Rikki? Te notas un poco extraño. Eh, solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡Yay, Dasher! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! ¡Oh! Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher! ¿Qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Oh! Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas. ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡¿Qué es lo que le está pasando?! ¡Mi líquido de frenos! ¡Otra vez! ¡No quieto! ¡Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Bykley! ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no! ¡Estiloso! ¡No, nuestra camina! ¡La Maestra Bykley es como Steel Awesome! ¡Necesitamos más velocidad como Steel Awesome! ¡Amigos! ¡Tengo una idea! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Es hora de hacer algo con este artilugio! ¡Scootier! ¡Loop! ¿Pueden ir a buscar a la Maestra Bykley? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jay! ¿Puedes traer esa tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya vienes de regreso! ¡Baroom! ¡Ricky al rescate! ¡Baroom! 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 No te ocupes, no cometeré ese error de nuevo. Bien, ¿listo para irnos, Luke? ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Cómo hiciste eso? Yo, yo, yo no lo sé. Aquí está el taller de Maxwell. Y aquí está Bella Parabrisas. ¿Qué son todas esas manchas? Es en donde sabemos que hay lodo o suciedad. Si seguimos esta ruta, podemos evitarlos y lograr que Luke llegue limpio a Villa Parabrisas. ¿Me prestas el mapa más tarde? Hay algunas manchas en las que nunca he estado. Tengo que verlas de cerca. Eh... ¿Luke? ¿Eres tú? Creo que sí. Estaba aquí hace un segundo. ¡Muy bien! ¡Hagamos zoom! ¡Aquí vamos! Comienza la operación mantener limpio a Luke. ¡Zoom y fuera! ¡Miren! ¡Un charco! ¡Ah, no, Luke! ¡Por favor! ¿Sólo un chapuzón? ¿Qué tan lodozo podría estar? ¡Sólo pondré un neumático! ¡Recuerda el plan, Luke! ¡Oh, sí! ¡Aquí es donde la enterré! ¡Puse este signo ahí para que no lo olvidara! ¡Pero luego lo olvidé! ¡Oh, Luke! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a Botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La cápsula del tiempo! ¡Botadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay, esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¿Pero con qué? ¿Botadora? Perdóname por esto. ¡Gracias, Ricky! ¡Zoom Tóxico! ¡Zoom Tóxico! ¡Zoom Tóxico! ¡Zoom Tóxico! ¡Zoom Tóxico! ¡Zoom Tóxico! ¿Estás bien, Ricky? Es lo que Botadora hubiera querido. ¡Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez! ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! ¡Junto a esa área de césped! ¡Y junto a estas rocas! ¡Y debajo de la nube que parece una banana! ¡Loop! ¡Ajá! ¡Está bien, amigos! ¡Solo relájense! Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! ¡No estoy actuando! ¡Esta rama está apretando mis rayos! ¡Hermano! ¡Él es muy bueno! Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¿Amigos? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Si! ¡Oh! 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 A toda marcha. Ahora rescatemos a Blip. ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. ¡Gracias!